Ser ciudadano del imperio norteamericano Trae muchos beneficios Tienen que asumir los riesgos ¡Eh, loco! ¡Eh, loco! ¡Tenimos hambre, loco! ¡Tiene un matambre y un jabón pa' los pibes! ¡Eh, loco! ¡Vamos a saquear el coto con Chizumacho, eh! Estoy cumbia saqueadora ¡Coto! ¡Te dejamos todo roto! ¡Eh, loco! ¡Todo, todo, todo! ¡Eh, loco! ¡Roto! ¡Te dejamos todo roto! ¡Todo, todo, todo, todo! ¡Chay, cuando entraste el coto! ¿Qué pasó? ¿Te tomaste algo, eh? ¡Eh, loco! ¡Churriacu y licor! ¡Eh, papi! ¿Qué hiciste que nada más saquiste la pulenta? ¡Me bajé un bidón! ¡No repriman! ¡Che, cacho! ¿Y para la fiesta que trajiste? ¡Me echó de un yandón! ¡Mirá el chino ese de supermercado! ¡No está sacando el aburo, hijo de puta! ¡Vamos a saquear! ¡Chino! ¡Chino! ¡Te robamos el vino! ¡Vino, vino, vino, vino! ¡Chino! ¡Chino! ¡Te robamos el vino! ¡Vino, vino, vino, vino! ¡No repriman! ¡Usted va a comer cuando yo lo indique! Vida, vida, esto sí que es vida ¡Salgamos a chorear! Vida, vida, esto sí que es vida ¡Salgamos a chorear! ¡Eh, me apañé una carne, che! ¡Chupete botón! ¡Eh, me apañé una carne, che! ¡Cábalo, ladro! A De la Rúa le dicen concha seca, ¿sabés por qué? No, no sé Yo tampoco ¡Vuelve a la inflación! De la Rúa, vos sos el ladrón más grande de toda la Argentina, hijo de puta ¡Chupete! ¡Vení a hacer pimpete! ¡Dale, maricón! ¡Chupete! ¡Vení a hacer pimpete! ¡Dale, maricón! ¡Ahhh! ¡Vamos a bailar! ¡Rat y cabón, sos represor! ¡No repriman! ¡Rat y cabón, sos represor! ¡No repriman! ¡Que suba la carrió, hay bondongo gratis! ¡Que suba el cabezón dual de que me da falopa! Tienen que asumir los riesgos La solución la tienen el Diego y Coppola Pero no le tengo compasión al imperio Tienen que asumir los riesgos